La próxima semana volveremos a celebrar los carnavales en Vitoria-Gasteiz tras un año de suspensión y casi dos de pandemia y creo que es un momento también para que podamos ir recuperando la vida cultural, la vida social, la vida que a todas y a todos los gastristarras nos gusta, disfrutar de nuestra ciudad, de nuestras costumbres y también de nuestras fiestas. Es cierto que no podemos pasar de cero a cien, que tenemos que tener muy en cuenta que todavía vivimos una situación de pandemia, pero que sirvan estos carnavales para que desde cierta cautela y prudencia podamos disfrutar de nuestros vecinos y vecinas, de nuestros amigos y amigas y también de nuestra ciudad. Abramos por tanto la lata de la diversión, de la fiesta, desde la prudencia pero también desde las ganas de volver a recuperar nuestra vida y por parte del Ayuntamiento pues vamos a hacer todo lo posible para que este año pueda ser así. Verás cuando pasa año aterritas y aterritas y aterritas y aterritas.